Pues esto es, bueno, Triple Six es la compañía que no me consta que tenga muchos juegos más allá de este y la secuela Esto es Go to Hell, vete al infierno, vete a la mierda, no te quiero ver, olvida mi nombre y pega a la vuelta Y sí, Alice Cooper en la portada Y por eso me he puesto a jugar por ayer un concierto de Alice Cooper, al que no fui, hoy voy a ir al de Kiss Porque yo no soy fan de Alice Cooper, ni de Kiss Y me he acordado de que cargando emulador, una vez me encontré esta presentación, esta, que está aquí guiñándonos el ojo Alice Y dije, pero nunca jugué, así que voy a ver qué es esto Luego me enteré de que había una secuela a la que tampoco he jugado Vale, entonces dice, 8, Keyboard, vamos, esto que es itálica al revés Pero espérate un segundo, pero ¿por qué escriben algo que es ilegible? Porque es el infierno, claro, quieren hacer el juego infernal Es una, es un 8, a ver, es un 8 Es una B, es una B No lo he leído, no me ha dado tiempo Vale, esto es un juego en el que está en el infierno Y ahí, pues, ahí, pues, muy vinito, la revolución francesa Un cocodrulo dragón Que no sé qué cojones es eso Y por lo que he leído antes de jugar, porque digo, me voy a leer las instrucciones No vaya a ser que, que luego empiezo a jugar y no sé qué cojones hacer Tienes que estar en el infierno y tienes que encontrar unas cruces Lo cual implica que esto es un juego religioso Y eso yo como ateo, pues, me parece bien porque es fantasía Y me gustan mucho los juegos de fantasía Y me voy, mira, hay una tumba de la que sale un zombie Entonces la gracia del juego es que tenía esta ¡Ah! Me ha matado un tridente La gracia del juego es que tenía esta imaginería Que es que No da miedo, da grima Porque es como de un niño con problemas psicológicos graves Haciendo un dibujo para clase Esa calavera haciendo cortada por un... Es como esto que, sí En los 80, al chaval que ha hecho esto Pues esto tiene que haber sido un chaval Le dirían que... Que seguro que era satanista porque jugaba al rol Probablemente lo que fuera sería heavy Porque si ponen lo de Alice Cooper A ver, ¿por dónde cojones voy? Claro, estos juegos laberínticos Lo que tiene es que hacer un gameplay A ver, bajo, no Es un poco coñazo Porque básicamente yo andando por sitio Mientras intento que no me coje una nube Eso, si es el infierno tienes una nube de pedo Es que te matan las paredes Cágate lorito Cualquier cosa te mata Claro, es el infierno Pero si te matan, ¿qué hace? Te vuelves a morir A ver, ¿y si tiro por aquí? Es que normalmente en los juegos de laberinto Es muy normal Que... Me encanta que te persiga una guillotina Que el camino más extraño Sea el que te lleva a... ¡No! Te lleva a una muerte segura Porque es el infierno Vale, tiro para arriba para ver más mundo Vamos a tirar para arriba para ver más mundo Me gusta ver un montón de... Señores con tridente Como si fuera esto una película Heldza Popping Como si fuera una película... ¡Ah! ¡Telarañas! Te dejan además una tela de araña ¿Y eso qué es? ¿Unas llaves de reloj? ¿Por qué? No lo entiendo Me voy a meter por aquí Igual, por la misma teoría Voy a ver si la teoría de meterme por el sitio raro ¡Ah! Me lleva una tela araña Que me recuerda al juego ese de mierda Que iba a la recreativa Y te ponían en bolas Mientras estaba... ¡Ah! Y luego te salió un cenobita ¿Por qué ahí le están machacando La cabeza de un señor? Claro No es que de miedo ni grima Pero es verdad Que el que esté mal dibujado Te da un rollo raro ¡Ah! ¿Ya está? Hostia, pues son pocas vidas A ver, voy a intentar otra vez A ver B era, ¿no? Auro... 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 Vale, ok Bueno, pues... Auro... Bueno, no voy a tirar por abajo otra vez Es que me gustó el camino de abajo Eh... Calaver Está bien porque... La verdad que... A ver Vamos a lo técnico ¿Responde en los controles? Sí Perfectamente bien Vale Para ser un juego que... Que sea en medio amateur La dificultad Hombre Te mata todo Pero... Al final yo creo que esto se va a tratar de... Antes pillé por aquí Ah, sí Pillé por aquí y me mataron ¡Ah! ¿Qué me ha matado? No te das cuenta lo que te mata Por el amor de Dios Sí, esa es la dificultad Tienes que estar muy atentos Y no estar hablando y diciendo tonterías Vale, pero... Al final de lo que se trata Es de hacerse un mapa Y seguirlo Esto es el Sabre Wolf Un poquito más... Menos complicado Y menos bonito Porque Sabre Wolf tenía mucha tela También porque tenía ese control puerti De me cago en tu puta madre ¿Por qué ponen control puerti? A ver Tridente Fuera Otro tridente Claro, tridente de la imaginería Sí, bueno La imaginería un poquito ridícula Vale, esa está ahí en medio del pasillo No, no... ¡Adiós, señora calavera! No le molesto Vale, por aquí Están ahorcando a una calavera ¡Ah, una! ¡La cruz! Tengo que llegar a las cruces ¿Y cómo cojones llego? A lo mejor si doy la vuelta por aquí abajo ¡Ah, mira! Ya encuentro uno de los objetivos del jueguido Lo que pasa es que... ¡Ah, ups! No, pues... No sé Voy a dar toda la vuelta por aquí Claro, tengo que hacer pixel perfect Este pasillo tan estrecho Si bajo un poquito más Bien Voy a seguir recto Que es como una... No sé No entiendo cuál es el gráfico de ahí abajo ¡Uy, va a la hostia! Yo por aquí no voy Paso Tiene como culito, respingón y barriguilla Has muerto con barriguilla Como si yo me muriera hoy en día ¡Ahí! Espera, espera, espera ¿Dónde iba? Iba para acá Pero... Yo ya me perdí Que también tiene sentido Porque está en el infierno ¡Ah! Mira, dos ojasos Dos ojasos demoníacos ¡Oh, dos ojasos! A ver, que la gracia ahí Es estar viendo aquí Diseño de un niño Con problemas de esquizofrenia Y eso tiene su gracia Vamos a reconocerlo Pero... No es muy divertido Entonces... Aquí estamos en el... ¿Se puede jugar hoy en día A Go to Hell? ¡Hombre, no! La verdad es que no No, es más bien una curiosidad No sé si poner la secuela o algo Pero es más bien una curiosidad Y el rollo de Alice Cooper Y tal Y eso de que siempre empieces En la misma pantalla Pues... Eso es un coñazo Muy de la época Y claro Hace que los juegos Se hagan repetitivos Y siempre empiezas En la misma pantalla Eso es una... Eso es un... Un error Que te mete también Creo que el sabreurfo Empieza siempre en la misma pantalla Y bueno, ya está Y esto es Go to Hell Y yo me voy a ir A hacer espinaca Que eso también es ir al infierno Aunque le voy a echar Nueces o algo así Para que sea menos infernal Pero hay que comer sano Que es verano ¡Hala! 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 ¡Hala!